A las 9 de la mañana, nuestro siguiente invitado ya está con nosotros, el portavoz del Carriquín Podemos, Lander Martínez, Egunon. Vamos a empezar hablando de presupuestos, porque no sé si han tenido ya algún contacto, alguna reunión con el consejero Azpiazu para hablar de los presupuestos del año que viene. Reunión todavía no, sí hemos tenido contacto, bueno, para establecer un encuentro que será la semana que viene, entiendo que el resto de los grupos también tendrán este tipo de encuentros, para estudiar las directrices, que es una fase muy prematura todavía para nosotros, ya lo hemos dicho, las directrices son un momento en el que se pueden plantear retos en los que incluso podemos estar de acuerdo con los retos que se describen, pero que luego a la hora de plasmar los números reales de un presupuesto, pues esos retos o las medidas que se toman para afrontar esos retos pueden quedar en agua de borrajas. Entonces, sí, mantendremos un encuentro como mantenemos todos los años para estudiar esas directrices, pero poco más. El otro día en el pleno de control deslizaron ustedes que habían percibido algunos avances en esas directrices. Sí, sí que es cierto que, como dije en el pleno de control, pues si lo que analizamos son los ejes que se pretenden trabajar o los retos, como he dicho antes, a los que se pretenden abordar, pues sí que sí hay unos ciertos avances, ¿no? Pues hay unos ciertos avances en igualdad entre mujeres y hombres, que luego habrá que ver, como siempre, cómo se plasma el presupuesto y su transversalidad, había unos avances en empleo también, bueno, pero en fin, lo que nos preocupaba era principalmente que la brecha territorial no aparecía como un reto, ¿no? Cuando hemos tenido unas, sobre todo una campaña electoral en la que claramente se ha denotado cuando había denuncias permanentes de candidatos a alcaldes y alcaldesas, que existe una desigualdad entre comarcas, que existe una desigualdad entre municipios, que existe una desigualdad de acceso a servicios, ¿no? Entonces, para nosotros entendemos que es uno de los ejes clave para acabar con una Euskadi de dos velocidades que debería estar encima de los presupuestos. Y desde luego, como he dicho, retos, retos son interesantes, pero a ver cómo se plasman cuando los tres últimos presupuestos han sido similares, han sido muy conservadores y cuando, por ejemplo, uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años, que es transición energética y cambio climático, el anteproyecto que acabamos de recibir del gobierno es muy conservador y muy poco adecuado a lo que supone el cambio climático para el siglo XXI. ¿Diría usted que esos avances, aunque sean tímidos, que ustedes perciben podrían dejar algo de margen a un acuerdo que hasta ahora con ustedes no ha existido, esta legislatura? Yo creo que es muy pronto para hablar de acuerdos cuando, como he dicho, estamos hablando de un documento de seis páginas sin ver ni un solo número sobre cómo se van a plasmar los proyectos que traten de superar estos retos adelante. Por lo tanto, no puedo hablar de cuáles van a ser las posiciones del Carrequín Podemos porque acabamos de poner la mente en lo que van a ser los presupuestos de este año y ni siquiera hemos tenido un encuentro con el consejero. Pero si da la impresión de que tienen ustedes una posición algo más flexible esta vez. Bueno, yo creo que tenemos en realidad la posición que hemos tenido siempre. Lo que pasa es que como normalmente nos quedamos con el final de la historia y no con el inicio, pues se olvida que antes de finalmente cerrar la puerta a acordar unos presupuestos, siempre hay un proceso de diálogo, siempre hay un proceso de encuentros con el gobierno en el que nosotros hemos participado con naturalidad todos los años. Siempre hay un proceso de intercambio de cifras, de propuestas, que es lo que deduzco haremos este año también cuando llegue el momento. Y esta misma reunión que vamos a tener ahora yo la tuve también el año pasado con el viceconsejero con la total naturalidad y les hice los aportes que consideraba que eran necesarios para mejorar los presupuestos. Esto es importante porque el pasado sábado ustedes marcaron una línea de acuerdos a nivel municipal con Euskal Herria Bildu. ¿Esta línea de acuerdos podemos decir que va a ser una línea de acuerdos estable? Bueno, los acuerdos municipales, como nosotros hemos defendido en todo momento, responden a dos lógicas. Una, al hecho de que venimos planteando que debe de haber gobiernos de izquierdas en ayuntamientos en Euskadi prácticamente dos años y es lo que prometimos en campaña a la ciudadanía vasca. Y dos, que son acuerdos que responden a la realidad concreta de cada municipio. Es decir, nosotros no hemos firmado un acuerdo global, sí hemos firmado acuerdos concretos en municipios que permitían gobiernos de izquierdas en los que había una mayoría, en este caso con Euskal Herria Bildu. Y luego hay una tercera pata que es evidente que son acuerdos que apostaban claramente por una gobernabilidad en esos municipios, ¿no? Son acuerdos en los que se construye una mayoría que permite gobernar de manera estable durante cuatro años. Y respondiendo a esos tres ejes es como hemos construido estos acuerdos. A partir de ahí, pues ya sabemos que los diferentes niveles institucionales son diversos, a pesar de que nos gusta reconstruir la realidad como bloques, pero al Carrequín Podemos nos preferimos considerar una fuerza que es capaz probablemente de imprimirle otro ritmo a la política vasca, que está, digamos, a un ritmo muy bajo y ponerse por encima de esos bloques que se generan y que a veces bloquean, topando uno contra otro, el ritmo que hablamos en la política vasca, que además beneficia siempre al mismo que suele ser el Partido Nacionalista Vasco. Lo cual no quiere decir que evidentemente cuando hay una cierta cercanía ideológica pues es más fácil llegar a acuerdos. También ahí probablemente a nosotros nos toca hacer un trabajo un poquito más profundo para construir esos puentes con el Partido Socialista, que desde luego no hemos sido capaces ni de lejos de construir para poder atraerles a un proyecto progresista que podría haber conquistado la alcaldía en muchos más ayuntamientos y haber hecho que muchas personas en Euskadi estuvieran viviendo bajo gobiernos de izquierdas. Si le he entendido bien, dice usted que los acuerdos del sábado no deben presuponer que el Carrequín Podemos vaya a alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas si será el caso. Claro. Bueno, pero eso creo que es la lógica de cualquier partido político. La lógica de un partido político es tratar de construir los mejores acuerdos en este caso para Euskadi, siempre que estos sean beneficiosos para la ciudadanía, que no supongan un retroceso y que no supongan desde luego un choque con nuestro programa o con nuestros planteamientos políticos. Además, es una de las reflexiones que obtenemos también de las pasadas elecciones. Quizás el Carrequín Podemos se ha construido durante mucho tiempo, ha construido su identidad, ha construido sus mensajes en contraposición a lo que hacían los demás, en contraposición a lo que son otras fuerzas políticas. Y lo que está claro es que construirse en oposición a lo que ya existe tiene unos límites. Y a nosotros lo que nos toca ahora es presentar nuestro proyecto, presentar qué es lo que ofrecemos a Euskadi, presentar qué es lo que le ofrecemos a la ciudadanía vasca para mejorar sus vidas y para mejorar este país. Y eso supone hablar de lo que nosotros y nosotras queremos hacer y eso supone, desde luego, extender el proyecto a quien quiera tomar parte o a quien quiera apoyar las medidas que nosotros pongamos encima de la mesa. Desde luego, obviamente, eso no significa que uno disponga de una flexibilidad sin límites a la hora de acordar porque ni somos partidarios de ese tipo de política y porque entendemos que hemos venido con un programa y con unas directrices políticas que son las que creemos que mejorarían la ciudadanía vasca y esa es la línea que seguiremos. ¿Oponerse a lo que ya existe tiene sus límites, ha dicho usted? ¿Ha alcanzado su límite el Carrequín Podemos con su estrategia actual? ¿Va a cambiar de estrategia? Sin duda, con ciertas formas de hacer, sí. Ha alcanzado unos límites. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues esto que estaba exponiendo, ¿no? Yo creo que son dos conclusiones principales las que sacamos de los últimos procesos políticos y procesos electorales. Una, como he dicho, no podemos construirnos siempre, no podemos construir lo que es el Carrequín Podemos en base a discursos que señalen simplemente lo que hacen mal los demás. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que generar contradicciones, hay que criticar las decisiones con las que no estamos de acuerdo, hay que muchas veces exponer los problemas que sufre la sociedad a través de las políticas que hacen otras personas, porque muchas veces esos problemas son consecuencia de políticas que hacen otros grupos políticos. Pero eso no te permite definirte, no te permite decir qué soy como coalición, qué soy como Podemos-Euskadi, como partido político, qué es exactamente lo que yo le ofrezco a la sociedad vasca para que en el siglo XXI, en la Euskadi del siglo XXI, nosotros seamos una fuerza transformadora que esté adaptada a los tiempos y adaptada a lo que esa ciudadanía necesita. Y la segunda conclusión también es clara. No es el año 2015, no somos el Podemos de 2015 y desde luego tenemos que ser el Podemos de 2019 y del siglo XXI. Y eso es el proyecto estratégico en el que tenemos que trabajar a partir de ahora. En cuatro o cinco años, la ciudadanía vasca ha cambiado muchísimo, la ciudadanía en el Estado ha cambiado muchísimo, pero es que el panorama político, tanto en Euskadi como en el Estado, ha cambiado como no había cambiado en los últimos 20 o 30 años. Y nosotros también tenemos que cambiar para adaptarse a la revolución que ha tenido la sociedad vasca. Ahora tenemos que crecer junto con la sociedad vasca y tenemos que transformarnos junto con la sociedad vasca. Y tenemos que estar apegados a la realidad de los retos que sufre que tiene el país y de las necesidades que tiene la ciudadanía de ese país. Y se ha cambiado la forma de comunicar. Nosotros en 2015 éramos pioneros cuando comunicábamos. Y ahora en 2019 tendremos que volver a ser innovadores. Es decir, desde luego son muchos los retos que tenemos con la organización política, pero sobre todo el reto principal es adaptarnos a los retos que tiene el país. Ustedes quieren ser entonces alternativa política, pero sin ser la antítesis del gobierno, por ejemplo, contemplando acuerdos con el gobierno. Yo creo que son dos cuestiones diferentes, ¿no? La postura táctica que construye uno. Esto es de acuerdos, no acuerdos, con quien voy un día... Porque ya lo hemos hablado mil veces y seguramente es argumentario de político, pero en el Parlamento se construyen acuerdos todos los días entre diferentes, gobierno... Algunos son más relevantes que otros. Instar al gobierno tiene la... Eso es. La primera parte lo que quiere decir es lo que no podemos ser es una fuerza política que se construya simplemente mirándose al espejo de los demás. Es decir, que tenemos que ser propositivos, que tenemos que poner, confrontar modelos, modelos políticos. Y el Carrequín Podemos y Podemos Euskadi, en este caso, tiene que tener un modelo político que ponga encima de la mesa y diga, mira, esto es lo que yo le ofrezco a la sociedad vasca para el año 2009, 2019, 2020, hasta el año 2030. Y esto es lo que yo presento como proyecto. Eso va por un lado. Es decir, eso es el cómo la gente percibe lo que es Podemos Euskadi a partir de ahora. Y luego, por otro lado está, cuál es la actitud que tú abordas en las instituciones. Eso muchas veces no depende de ti. Eso muchas veces depende de la actitud que toman también los adversarios políticos en los diferentes parlamentos y en las diferentes instituciones. Claro, si no te ponen ninguna facilidad a la hora de negociar un acuerdo, pues evidentemente es difícil que puedas cambiar tu actitud a la hora de negociar acuerdos. ¿Usted aceptaría los votos de Valls? Bueno, es una pregunta. Valls no está aquí. Pero, desde luego, si me preguntan mi opinión personal, creo que Colau tenía un proyecto con el que continuar y con el que terminar en Barcelona muchas tareas políticas que quedaban a media si ella no hubiera continuado como alcaldesa. Ella ha hecho un acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña, ha recibido los votos de Valls y a mí me parece bien que Colau sea alcaldesa a día de hoy. Tres cosas concretas. Una sobre la ponencia de autogobierno y el cuento de nunca acabar. Ayer decía Ortuzar que hay avances en la comisión de expertos y Otay decía que no, que eso se está alargando artificialmente y que hay que presentar el proyecto articulado por su parte. ¿Hay avances o no hay avances? Sí hay avances. Sí hay avances. Los hay a un ritmo, al ritmo que permitía unas bases y principios que ya sabíamos cuál era su contenido, que ya sabíamos cuáles eran las diferencias que había entre los votos particulares que habían presentado los diferentes partidos políticos y entre las partes acordadas. Ya sabíamos las diferencias que iba a haber entre los cinco juristas o cinco expertos y expertas que están trabajando en ese texto articulado. Es que esto no es nuevo. Es que no es nuevo cuál iba a ser el ritmo de trabajo que iba a tener este grupo de expertos con las dificultades que imprimía en la encomienda que les planteaba a la ponencia de autogobierno. Y si H. Vildu presenta un texto articulado, ¿qué pasa? Pues yo creo que a flaco favor le hace a la ponencia de autogobierno. Creo que todos somos conscientes que en ese grupo de expertos pues yo entiendo que las personas juristas que están trabajando con el ritmo que ellos han decidido en los artículos que han acordado algunos que están trabajando en los siguientes capítulos encontrarse de repente con un texto articulado unilateral de una formación política a través de un experto que al final lo que va a hacer es de correo de transmisión de una formación política pues creo que flaco favor le hace a la convivencia del grupo pero flaco favor le hace también a la encomienda que hemos hecho. Y la encomienda es clara. Hay cinco juristas que tienen que en base a los textos recibidos y obviamente respetando lo que ha acordado en el Parlamento tienen que desarrollar un texto articulado esa es la encomienda y no hay margen en ninguno de los acuerdos que hemos tomado para incluir de repente un elemento externo más. Entonces este H. Bildu tiene que decidir si quiere continuar con la ponencia si quiere que termine el foro si quiere ir con su texto por otro lado pero lo que no se puede es sopas y sorber o sea estar en la ponencia que seguir el camino del que todos de manera colectiva nos hemos dotado y luego por otro lado decir no vamos a trabajar este texto que es solo mío. Yo creo que que hay que tener una un respeto y una confianza en el trabajo que están haciendo estas personas. La consejera de salud Nekanenburga ha dado explicaciones ¿les satisfacen? A día de hoy no pero no por o sea nosotros la pregunta que hicimos en el pleno de control de Nekanenburga era muy clara nosotros en ningún momento le preguntamos sobre su situación personal o sobre si ha dicho o ha dejado de hacer una frase que es a lo único a lo que respondió si ella quería o necesitaba dar explicaciones sobre algo que ha dicho o ha dejado de decir es cosa suya porque nadie le preguntó por ello nosotros lo que le preguntamos es si va a colaborar con la justicia como el departamento debería de colaborar con total transparencia y no como se ha sabido que se ha hecho hasta ahora que es con información sesgada información parcial e información que no llega a donde tiene que llegar y a esa pregunta todavía a día de hoy no hemos tenido respuesta no solo eso sino que es que cada día tenemos nuevas informaciones que confirman que los exámenes se filtraban y que además todo el mundo sabía que esto sucedía ¿Tiene margen de confianza todavía? Bueno acabamos de preguntarle en un pleno de control nosotros presentaremos una moción que creo que muestra que efectivamente la oposición tiene que hacer su trabajo y tiene que presionar a la consejera Murga para que actúe correctamente pero no tenemos ninguna intención a día de hoy de presentar una moción de confianza ni mucho menos Hablaba usted de la estrategia a medio y largo plazo de Podemos de Podemos en Euskadi como se tiene que presentar ante la sociedad bueno hay otras fuerzas políticas que ya están con el proceso de selección de sus candidatos o candidatas a Alendakari ¿Ustedes van a iniciar ese proceso? ¿Lo han iniciado ya? Bueno cuando lo anunciemos lo iniciaremos todavía es no voy a decir pronto porque no lo es pero sí que no es una cosa que vayamos a hacer en verano pero me imagino que cuando ya haya ciertas certezas sobre en qué momento van a ser las elecciones convocaremos ese proceso de momento creo que eso lo ha sido el Partido Socialista quien ha convocado su 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 candidato bueno su proceso para elegir candidato nosotros entendemos que primero es necesario garantizar o saber en qué momento van a ser las elecciones o por lo menos tener intuiciones más certeras usted ya tiene un nombre bueno esas cosas todavía no se dicen pero siempre hay siempre hay opciones claro en el final las estrategias se construyen a largo plazo y sí sí tengo varios de hecho será usted uno eso todavía no es algo que voy a decir pero en su día ya dije que había otras opciones a día de hoy si yo voy a ser o no candidato a las primarias es más una decisión colectiva que una decisión que me corresponde a mí y le han pedido que lo sea o o prefiere barajar otras opciones todavía no no lo he planteado no lo he puesto encima de la mesa a día de hoy no es algo que que sea un tema de debate pues Daniel Martínez le agradezco que nos haya atendido esta mañana un cordial saludo es cargasco 9 y 24 2 3 4 8 9 9 9 12 13 15